A ver que cierro la puerta porque esta tocando Mardito Esta? Esta medio oscuro ahi me parece Ponete un poquito de... Un poquito de compagueti Ahi esta, ahi esta buenisimo, ahi esta Que tal amigos? Este viernes 20 Vamos a estar tocando el Niceto tempranito No es cierto Pina? A que hora mas o menos estaremos ahi? Es temprano porque no se sabe A las 20 horas? Donde che? El Niceto Estan llegando los cariganes allá Muy tempranito Y empieza tempranito si a las 8 mas o menos A las 8 mas o menos Vamos a estar tocando Niceto Y el 29 vamos a tocar aca en Córdoba Vamos a hacer la presentacion Estamos ensayando mucho Incluso vamos a hacer cosas en Buenos Aires Que no las vamos a hacer aqui en Córdoba Y vamos a hacer cosas en Córdoba Que no las vamos a hacer en Buenos Aires Mira lo que encontre Ahi ya me confundi Un buen favorcito de Maicena Que nos han traido Muy bueno Quien trajo esto? La chica del choripan No fui yo que traje lo que Tomate un probofeno con la team Permiso puedo sacar? Si si Que hace Juan? Me duele un poco la espada Me duele un poco la espada Me duele un poco la espada Me duele un poquito o no? Me duele un poquito o no? En vez de peinar me decidí ponerle Ah che esta grabando un video Oh perdona Perdón Vamos vuelta una vez Salud Salud Aprovecho